Están regalando chicos a una nueva carta de Leo Messi destacada, la carta de Argentina Y si has entrado a este video me imagino es porque ya lo fichaste y quieres saber como entrenarlo En este video te voy a mostrar 5 entrenamientos para que tu decidas como mejorar a este Leo Messi Bien mis queridos cags, vamos a arrancar con el entrenamiento por defecto Y es que chicos, acá lo tenemos, recuerden, en autoasignar, el que le dan automático Ese es el entrenamiento que están viendo Y como ven el máximo de media según básicamente la aplicación Es que consigue los 100 puntos con el entrenamiento automático Con lo cual chicos, la cartita es una barbaridad Ya les digo yo, si lo entrenan de manera automática van a conseguir estos números Ojo, actitud ofensiva 90, control de balón 97, regate y conservación de balón 99 Señores, tiene unos números que para hacer una carta gratis señores Si estás recién empezando en el juego es una verdadera barbaridad Pase raso 90 y por supuesto en el tema de la finalización le ha metido 86 Balón parado 92 y en el efecto tiene en este caso 91 Ahora quizás lo malo de esta carta por los años, porque tiene 36 años, ya no es joven No tiene mucha velocidad, ok, tiene menos de 75 Aceleración sí, en espacios cortos sí corre más rápido Y la potencia de tiro está en 81, interesante Ahora, el equilibrio 96 y lo malo es el tema de la resistencia Yo sé que literalmente con este entrenamiento por defecto Muchos se van a quejar y van a decir es que no va a resistir nada Pero señores, tranquilos, porque al segundo entrenamiento mejoramos esto Bien mis queridos cracks, el siguiente entrenamiento tiene que ver con el disparo Con 3 puntos, pase 4, regate 3, destreza 8 y fuerza del tren inferior en 13 Ustedes dirán, Frank, ¿a cuánto llega esto de media? 99 Hemos sacrificado un punto, pero mira, mira, atención Porque con esto señores he intentado igualar todo el tema en este caso de los atributos Actitud ofensiva 90, control de balón 90, regate 92 y conservación de balón 93 Vieron que con el anterior literalmente se nos despló Bueno, estaba una locura, ¿no? 99, 99 de regate Pero con un 92 ya te puedes rendir, ok, ya te puedes rendir Ahora, en el tema pase raso tenemos 90 Balón parado 91 y en el efecto 90 Ahora, no perdemos el pase bombeado y tampoco la finalización Porque está de más 80, ok Ahora, mira lo interesante acá En velocidad y en aceleración al menos he intentado que lleguemos a 80 puntos, ok Para que literalmente al menos, no va a ser el más rápido Pero corra un poquito más de lo que tenía Lo más interesante acá viene con la potencia de tiro Porque chicos, alcanzamos los 86 puntos Y el equilibrio de la carta ya está en 96 Ahora, lo que más mucha gente se puede quejar, la resistencia señores Sin perder en otros apartados he intentado que tenga la resistencia en 83 Para que ustedes básicamente tengan un Leo Messi que no se canse Ahora, recuerden, esta carta no solo juega de extremo derecho Lo pueden ocupar de media punta Y si lo ocupan de media punta, ojo Acá nos dice que llega a 100, podría alcanzar Vamos a verlo, ¿no? De todas maneras ustedes lo podrían ocupar sin ningún tipo de problemas Porque señores, este Leo Messi es un creador de juegos Y al crear, y al ser un creador de juegos Yo creo que con esta resistencia te puede aguantar Además que la carta esté equilibrada Ahora, si a ti no te interesa que esté equilibrado Ni nada por el estilo Te puede servir este entrenamiento Sacrificamos muchas cosas Porque solo le tienes que dar 3 puntos en pase 9 en destreza Y 14 en fuerza del tren inferior Y con esto, como ven chicos Tenemos ya unas estadísticas En donde el regate no es una locura Pero tampoco es que no regatee Tenemos 91 puntos de actitud ofensiva Conserva el balón lo necesario Pero chicos, pase razón 89 en 80 Finalización 82 Balón parado 88 Y el efecto en 86 ¿Qué cosa hemos ganado, señores, aquí? Hemos ganado velocidad y aceleración ¿Ok? 81-90 Y lo más interesante Un Leo Messi al menos que tenga una potencia de tiro En donde, señores, alcance el 88 Y al menos puedas hacer goles interesantes Porque, mira, la potencia de tiro viene con el efecto Y un golito de efecto podría ser Y lo más guapo es que no perdemos resistencia Y no perdemos equilibrio Quizás la media se sacrificó un... Bueno, ¿cuántos puntos? Dos puntos, tres puntos máximo Pero recuerden que puede jugar de MSO O mejor dicho, de media punta para muchos Y acá ya la carta, pues chicos Puede alcanzar un puntito más Así es que, si les gusta esta, pruében Vamos con el siguiente entrenamiento, señores Y atención La media sigue en 97 Dentro del campo de media punta Podemos alcanzar esta puntuación Pero ojo El entrenamiento es Tres en disparo Cuatro en pase Tres en regate Y nueve en destreza A ver si se dan cuenta Qué es lo que ha cambiado De este Leo Messi Te dejo ahí unos instantes Para que dejes tu like Y para que me comentes Qué ha cambiado con este entrenamiento ¿Lo tienes? Pues señores Acá Leo Messi Tienen balón parado 99 Que va de la mano En este caso Con el tema de la finalización Y el efecto ¿Por qué? Chicos En efecto 99 En este caso De efecto Ahora Chicos Este entrenamiento Básicamente Está centrado En un Leo Messi Que de cerca Cuando esté mano a mano O al menos Tenga espacio Y esté cerca Pues chicos Pueda meter un Un efecto Y sea gol seguro ¿Ok? Por eso es que he intentado Que alcance el 99 99 Inclusive para los balones parados Los tiros libres Es que te la va a clavar En este caso Desde donde sea ¿No? Ahora Tenemos buena actitud ofensiva Como ven Tenemos buen regate No hemos perdido mucho Tampoco En este caso En conservación Todos los números Interesantes Están acá Señores Ok Pase bombeado 81 Finalización 96 Ahora Lo que sí he sacrificado Es la velocidad Como este Leo Messi Ya no corre O sea Seamos sinceros Tiene 36 años Y lo máximo Que vieron Es lo que hicimos En anteriores entrenamientos Para subir la velocidad Solo le he subido La aceleración La aceleración Para espacios cortos Para piques Y señores Con esto Lo que hemos hecho Es que en equilibrio También alcance el 97 Ahora Lo que muchos Se preguntarán Fran Pero acá me sacrificas Mucho la potencia de tiro Como les dije Este Leo Messi Está hecho Para al menos Aprovechar En cerca del área Cuando tenga un balón Vaya para adentro O un tiro libre cercano Ok Con lo cual Este es un Leo Messi Que lo pueden usar Y chicos Ojito A la puntuación Que puede alcanzar Y el último chicos Y el que para mi Es de los más equilibrados En todos los aspectos Señores Sería este Ok Como ven Tenemos 4 en disparo 3 en pase En regate 3 y 16 En fuerza del tren En este caso Inferior Y como ven señores Tenemos una media De 96 Pero dentro del campo Si lo colocamos De media punta O MSO Puede alcanzar El 98 Y pues señores No está nada mal Porque al ser Un creador de juego Recuerden una vez más Que lo pueden usar Y señores Acá tenemos todo Parejito Ok Le he dado Lo necesario Para que este Leo Messi Les aguante Tanto Los 90 minutos Tanto En este caso Para que pueda Definir Tenga un buen efecto Como ven Un buen regate Que la verdad Es que no necesita Tener 99 de regate Para que sea una buena carta Buena conservación Buen balón parado Buen efecto Potencia de tiro 90 Y lo mejor Velocidad y aceleración Le he dado lo necesario Ok Si sacrificamos un poquito La aceleración Para darle un poquito Más de velocidad Pero señores Como ven en este caso Este apartado de acá Para mí Pues está bien Porque si ustedes Lo colocan De media punta Que es En donde yo En este caso Lo quiero ubicar A este Leo Messi Yo creo que les puede rendir Y lo mejor Es que la potencia De tiro Con este entrenamiento Alcance el 90 Así es que señores Quiero que me comenten Cuál es su entrenamiento Favorito Como siempre digo Al final Cada quien es libre De cómo entrenar En este caso Estas cartas Quiero que me comenten Abajo en la caja De comentarios Para ustedes Cuál sería su entrenamiento Favorito De todas maneras Yo les he mostrado Algunas Algunos entrenamientos Para todo tipo Subiéndole el tema De la velocidad Resistencia Regate Menos regate Al final señores Ustedes eligen Comentenme Cómo lo han entrenado No olviden dejar su like Y nos vemos En un próximo video